Amigos esto es histórico, el petróleo cotizando a 14 centavos de dólar el barril, 14 centavos de dólar el barril. Sin embargo, ustedes aquí pueden apreciar lo cerca que estuvieron los precios mínimos del nivel de 0 dólares por barril. Aquí el tema es que en este momento es más barato regalar el petróleo que almacenarlo, recordemos que las economías están prácticamente paralizadas, aviones en tierra, autos que ya no van por allí porque la gente está en cuarentena, entonces la demanda de petróleo está en mínimos históricos. Es más barato, es mejor regalar el petróleo que almacenarlo, almacenarlo ya sea en alta mar o en tierra es carísimo. Esa sería una de las explicaciones, pero estamos en uno de esos momentos históricos, estamos en un evento catastrófico de la economía, estamos ante un cambio de era y lógicamente es en estos momentos cuando necesitamos estar bien entrenados. Voy a hacer un webinar gratis explicando cómo invertir en petróleo, cómo invertir en este sector. Hay muchas cosas que la gente no comprende, que es el mercado de futuros, los contratos de futuros y su diferencia con el mercado spot. La gente no sabe por qué no se puede comprar en el mercado spot y por qué se tiene que negociar a través de futuros o a través de otros derivados. Tienes que estar pendiente, voy a hacer ese webinar, estoy definiendo hora y día. Tienes que estar pendiente de nuestras redes sociales o de nuestra página de internet Experium.es. Enviaré instrucciones. Hasta pronto. Observen. Nueve centavos de dólar el barril. Increíble. Algo que nunca había ocurrido en los mercados financieros y especialmente en los mercados de materias primas es que una materia prima estratégica como el petróleo llegase a cotizar a precios negativos. Eso nunca había ocurrido en la historia de los mercados financieros. Y eso es lo que intentaremos explicar. Intentaremos explicar el trasfondo. Intentaremos explicar también el tipo de oportunidades que de esto se podrían desprender. Así que presta mucha atención y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Ángelo Rico. Y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Y como decíamos al principio, algo que nunca había sucedido en la industria petrolera sucedió el día de ayer, lunes 20 de abril del año 2020. Los precios fueron negativos en los contratos de futuros del mercado petrolero. Pero especialmente o específicamente mejor en el contrato de futuro que se entrega en mayo pero que vence el día de hoy. Y aunque mucha gente puede ver esto y pensar que el precio del petróleo es un dólar o menos, la realidad es otra completamente. Y la respuesta corta es que no. El precio del petróleo no es cero y no es negativo. Y lo intentaré explicar de la manera más fácil posible y más pedagógica posible. Los futuros, en este caso los futuros sobre el petróleo, están atados a una fecha de entrega específica. Hacia el final de esta fecha de vencimiento, el precio típicamente converge con el precio físico del crudo, ya que los compradores finales de los contratos como las aerolíneas o como las refinerías que requieren la entrega física de esta materia prima. Es decir, aquí no estamos hablando de especuladores, estamos hablando de compañías que compran contratos de futuros para garantizar el precio de entrega futuro. Pero lo que detonó el evento catastrófico de ayer es lo siguiente. Los contratos de futuros son, en última instancia, contratos para la entrega física del producto básico o del valor subyacente. Mientras que algunas personas en el mercado especulan con los contratos, otras personas u otras empresas compran y venden estos contratos porque tienen un uso real para el propio producto subyacente. Es decir, mientras que algunos, y me incluyo, lo único que hacemos es comprar y vender petróleo con el objetivo principal de especular, obteniendo beneficio entre la compra y la venta, otras empresas lo que hacen es comprar o vender futuros porque necesitan el subyacente, necesitan el petróleo, necesitan los barriles de petróleo en físico para ser utilizados. Entonces, cerca del vencimiento del contrato, los agentes que comercian con estos instrumentos comienzan a comprar el contrato de futuros del mes siguiente. Es decir, si el contrato actual que tiene entrega física en mayo vence el día de hoy, pues lo que yo tenía que hacer ayer lunes era comprar el siguiente contrato que vence en junio si es que yo quiero mantener abierta la transacción. A esto se le denomina realizar un rollover, cambiar el vencimiento actual por otro vencimiento más adelante en el futuro. Y en ese sentido, los que se mantienen en la posición hasta el último día suelen comprar el producto básico físico, como es el caso de las refinerías o de las aerolíneas. Es decir, quienes no hayan hecho esta operación de rollover, sino que se queden hasta el vencimiento, ellos lo que quieren es tener sus barriles de petróleo. En la jornada de ayer, lunes 20 de abril del año 2020, que será recordado como el día más negro y catastrófico en los mercados petroleros. El contrato de referencia West Texas, que cayó en territorio negativo, es para la entrega de mayo y expira el día de hoy, martes 21 de abril. Por todo lo que ha ocurrido con el virus del coronavirus, causando una caída abismal en la demanda agregada, los aviones no están volando y los autos y los camiones no están circulando. Y con los tanques de almacenamiento del crudo casi llegando hasta sus límites y llenándose rápidamente, no hay demanda para este tipo de contratos. Es decir, cuando yo tengo que hacer el rollover del contrato para irme a un vencimiento más adelante en el futuro, no hay quien compre mis contratos actuales con vencimiento en mayo. Y no hay quien los compre, sencillamente porque no hay capacidad de almacenamiento. Y el que los compre ahora para su entrega en mayo se expone a no tener dónde almacenar el petróleo. Esto es una circunstancia real y es una circunstancia física. Lo que ocurrió es que no había demanda para el contrato, que se vence hoy, pero que es de entrega física en mayo. Por esta razón, es que el precio del contrato cayó en territorio negativo. Esto significa, en palabras simples, es que los productores pagarían hoy para quitarse el petróleo de las manos, porque no hay nadie que necesite petróleo por las circunstancias económicas actuales. Ahora, los contratos se negocian por meses y esto hay que saberlo. El contrato para la entrega de junio cayó el día lunes 20 de abril, es decir, ayer cayó un 16% hasta los 21 dólares y hoy martes 21 de abril está cayendo hasta los 19 dólares. Así que después de que el contrato de mayo expire el día de hoy, el petróleo volverá a cotizar cerca de los 20 dólares o a los 19 dólares a los que se están observando en este momento de cotización. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que si la demanda de petróleo sigue estando bloqueada porque las economías siguen en cuarentena, cuando llegue el vencimiento de junio, probablemente volveremos a observar una circunstancia como la actual, en la que las personas se intentan deshacer de ese contrato que es de entrega en junio, pero como nadie quiere petróleo porque no hay dónde almacenarlo y porque además nadie lo está necesitando porque la economía está paralizada. Como nadie quiere esos contratos, la única forma de entregarlos, la única forma de venderlos es entregarle el petróleo, pero además pagarles dinero para que lo reciban. Y esto en términos prácticos lo tengo que explicar de la siguiente manera. Ayer el petróleo, de referencia a West Texas, específicamente el contrato de futuros que vencía, que vencía hoy 21 de abril, pero que es de entrega física en mayo, ese contrato llegó a cotizar a menos 55 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que vendieron el contrato ayer, además de entregar el petróleo, les pagaron a los compradores por recibirles el petróleo. No sé si esto se comprende, pero es como si yo vendo mi casa, pero es que además de entregarte mi casa, te pago para que me recibas la casa. Eso es lo que ocurrió ayer, por eso el precio del futuro, convencimiento de hoy y entrega en mayo, llegó a cotizar a niveles negativos, algo antes nunca visto, llegó a cotizar a niveles de menos 55 dólares, lo que implicó una caída de menos 300% para la referencia West Texas. Vuelvo a lo que dije en el intermedio, Si las economías siguen paralizadas y si la capacidad de almacenamiento sigue estando a tope en toda la infraestructura petrolera global, observaremos con el contrato que vence en junio lo mismo que observamos con este contrato que vence hoy, pero que es de entrega en mayo. Precios del petróleo retornando a cero o incluso cotizando en niveles negativos. ¿Qué es lo que yo creo? El día de hoy el West Texas está cotizando a 19 dólares el barril, ayer cotizó a 21 dólares. Si las circunstancias macroeconómicas actuales que son negativas se mantienen, muy seguramente esta referencia o este vencimiento también perseguirá el nivel de cero dólares. Espero que este video haya sido de tu interés y recuerda que hoy, hoy tenemos una masterclass explicando cómo invertir en petróleo. Es totalmente gratuita. La única forma de participar es inscribiéndote. Te dejo un link debajo de este video. Te explicaremos cuáles son las variables clave de análisis, cuáles son los riesgos, cuáles son los tipos de instrumentos que puedo utilizar para invertir o hacer trading y cuál es el tipo de activos ligados al petróleo que puedo utilizar para beneficiarme de la situación actual. Será una masterclass maravillosa y si confías en mí para aprender acerca de estos temas, te tienes que inscribir ahora mismo porque además las plazas son limitadas. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!